Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historias de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y por supuesto buenas noticias porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día. Jueves 28 de junio, episodio número 124, toca entrevista con Juan Antonio Lorenzo, titulada Respuestas desde el interior, sintonía y comenzamos. Buenos días de nuevo, estamos acabando la semana, estamos acabando el mes y cerramos las entrevistas por este periodo porque como ya dije el otro día, durante estos meses de julio y agosto no va a haber entrevistas, por lo tanto, casi a modo de símil con este silencio que nos acompañará los jueves hasta, bueno, hasta septiembre, pues como no escucharemos voces, pues el mejor homenaje que se me ocurría era hacer una entrevista a un monje de un centro budista de Sevilla llamado Dojo Zen Sevilla y él es Juan Antonio Lorenzo, está al otro lado esperándonos, así que vamos ya con él. Muy buenos días, Juan Antonio. Hola, buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy tranquilo y bien. Bueno, pues aquí te he preparado unas cuantas preguntitas para que nos acerques un poquito el Zazen a todos los oyentes y la primera es, en una sociedad tan jetreada y con tanto ruido, ¿cuánto es de importante el saber parar y el silencio? Bueno, pues yo creo que justamente cuando alguien se pregunta y tiene la necesidad de dar respuesta a ese requerimiento que le hace la propia vida y se da cuenta de que hay un ajetreo que lo supera, se manifiesta precisamente la importancia de parar. Parar significa tomar conciencia, parar significa darse cuenta de lo que está ocurriendo, mientras que si no para realmente te ves abocado a seguir cosas sin tener ninguna capacidad de decidir sobre ellas y muchas veces esa incapacidad de decidir sobre las cosas te lleva a que solo te das cuenta de lo que vives cuando ya lo has vivido y solo te das cuenta de que te habías equivocado cuando ya no tienes ninguna posibilidad de subsanarlo, sino solamente con el recuerdo en una ficción que es ¿qué habría hecho yo si me hubiera dado cuenta de? Bueno, pues en ese sí me hubiera dado cuenta de que es fundamental parar, silenciarse. ¿Y qué beneficios puede alcanzar una persona que hace meditación? Bueno, esta me parece una pregunta muy interesante porque es prácticamente la tónica en la que se desenvuelve la sociedad hoy día y es que no se hace nada que no lleve un beneficio aparejado. Claro, cuando las cosas solamente se hacen en función del beneficio, pues existe un gran problema y es que si no tiene un beneficio, no se hacen y si el beneficio que se persigue uno no lo obtiene, las cosas se quedan sin hacer y solo se hacen cosas que nos benefician, es decir, cosas de rentabilidad. Bueno, no sé si te puedo contestar un poquito más largo a esta pregunta. Sí, 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 contesto. Está muy bien el enfoque, sigue. Pero te diría que, mira, como estamos hablando un poco del Zen, el Zen es la vía espiritual del Buda, del Buda histórico, el Buda Sakyamuni. Pero se ha ido transmitiendo a lo largo del tiempo de una manera muy personal, de mano caliente a mano caliente. No ha necesitado grandes escrituras ni grandes filosofías, ha sido una práctica transmitida de espíritu a espíritu. Entonces, hay un hecho histórico, pero que tiene su valor ejemplarizante. Y es que cuando el Zen pasó de la India a China, hubo un monje que se llamaba Bodhidharma, fue el que llevó la práctica a China. Entonces, la llevanza de la práctica de Bodhidharma a China, Bodhidharma se entrevista con el emperador de China en ese momento. Y el emperador le preguntó a Bodhidharma, que era un monje indio, dice, mira, he favorecido de mil maneras la ordenación de muchos monjes. Y he procurado que se construyan muchos monasterios, muchos templos. He hecho recopilar muchos sutras. Sutras, por decirlo de alguna manera, son cánticos espirituales, y de alguna manera donde se expresaba la ideología o la filosofía de esta práctica. Y entonces, el emperador le pregunta a Bodhidharma, ¿qué méritos puedo yo esperar? Y Bodhidharma, totalmente serio, pero amablemente, le dice ningún mérito. Y se lo dice de forma radical. Entonces, el emperador, ante esa respuesta tan radical y tan imprevista, tan fuera del contexto donde las cosas solamente se hacen en busca de beneficios y buscando méritos, pues no lo entiende muy bien. Entonces, Bodhidharma se lo explica. Y le dice, mira, sin duda, sin duda que hay una retribución positiva en todo lo que has hecho. Porque está bien que hagas monasterio, que te hagas ordenar monjes, que se transmita de alguna manera esta vía espiritual donde se beneficia a las personas. Entonces, todos estos actos tienen también una retribución no solo positiva, sino negativa. Y la retribución negativa que tienen esos actos es que no están realizados sin espíritu de provecho. Tienen siempre un espíritu de provecho detrás. Si no existiera ese espíritu de provecho, no lo harías. Esa es la retribución negativa que lleva el hacer las cosas para buscar un beneficio. Entonces, el auténtico mérito de vivir ese instante de sabiduría fantástica es la de no buscar ese funcionamiento en la vida del provecho y la retribución para estar en el mundo. Muy bien. Me gusta. ¿Y qué se pretende transmitir con la práctica del Zazen? Bueno, pues lo que se pretende transmitir con la práctica del Zazen no es en realidad que se pretenda transmitir nada, sino que es poner a disposición de los seres la posibilidad de seguir una vía espiritual que es la vía espiritual del Buda. La vía espiritual del Buda es la vía de, pues, ¿cómo te diría yo? Bueno, de estudiarse a sí mismo, de saber quién eres. ¿Qué es esto? Siempre hay una última pregunta que está más allá de la propia disquisición de la mente. Y lo que se pretende transmitir es, fundamentalmente, estudiarse a sí mismo. Claro, ese estudiarse a sí mismo, para alguien que lo escucha por primera vez, puede pensar, bueno, pues esto al final no es más que un ego, ¿no? ¿Voy a estudiarme a mí mismo para ser más mí mismo? No. En esta vía, el estudio de sí mismo es olvidarse a sí mismo. ¿Y qué es olvidarse a sí mismo? Pues olvidarse a sí mismo es, de alguna manera, sentirse certificado por el resto de las existencias. Te lo digo lentamente para que puedas escuchar bien lo que te estoy diciendo. ¿Ser certificado por el resto de las existencias qué es? Pues ser certificado por el resto de las existencias es, de alguna manera, abandonar, abandonar desde el ego, tu propio cuerpo y tu propia mente, tus propios criterios. Sí, como no identificarte con nada, ¿no? Por lo menos no identificarte sólo con tu mirada de las cosas. Entonces, en esa desidentificación de tu propia mirada se abre la posibilidad de que tus otros, esos que están en ti, tus otros, porque al fin y al cabo, todo lo que tú percibes son tus otros, esos tus otros tienen otras miradas que, de alguna manera, te están diciendo que eres mucho más que eso que tú crees ser en una sola mirada. Entonces, de alguna manera, es borrar también toda huella de esa forma del despertar. Vale, vale, vale. ¿Y perdemos libertad cuando dejamos que entre tanta información del exterior? Pues, en absoluto, no perdemos ninguna libertad, todo lo contrario. Esa información que entra desde el exterior te lleva a poder reflexionar sobre la manera en que tú estás viviendo. De alguna manera, son esa certificación de las otras existencias, como yo te digo. Esa entrada de información, tienes que saber cribarla, por supuesto, porque si no sabes cribar esa información que te llegas del exterior, pues puedes quedar abrumado. De todas formas, hay una cosa muy clara, y es que no te va a entrar la información que tú no puedas soportar. Eso es muy claro. Dice, ¿cuánta agua va a entrar en un vaso? En un vaso, pues la que quepa. La que no quepa te aseguro que no va a entrar, va a salir sola. Vale, 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 vale. Y, bueno, ¿puedes compartir alguna experiencia transformadora que hayas vivido y pueda ser válida a otras personas? Pues la experiencia que yo podría transmitir es la experiencia de la práctica. La experiencia de la práctica no tomada como una técnica, sino como una práctica que es una forma integral de vivir la vía del Zen. Y que no es posible transmitir de una forma mental, sino que solamente es posible transmitir a través de la práctica. Dicho claramente, transmitir la vía del Zen solo es transmitir tu propia práctica. Y tu propia práctica eres tú mismo. Entonces, decir que se puede transmitir una experiencia concreta es engañar a los demás. Sin querer, a lo mejor de forma benévola. Pero es engañar a los demás. Porque tú puedes decir tu experiencia de haber mordido una manzana, o de haber chupado un limón, o de haber tomado un vaso de vino, o de haber fumado un cigarro. Y lo que estás transmitiendo es tu experiencia. Pero a la persona que te lo está escuchando, de alguna manera la estás limitando. La estás coartando en la experiencia que tú estás tratando de transmitir y lo estás haciendo de forma mental. Es imposible que nadie pueda saber lo que es una manzana mientras no la muerda él mismo. Yo solo puedo explicar de mil maneras los sabores, los colores, todo lo que quieras. Mientras se la coma él, no hay manera. Es una ficción. Sí, es verdad. Es verdad que es así. Pero por último, nos puedes decir dónde pueden contarte, o cómo pueden las personas saber más del Zen o próximas actividades que hagáis. No lo sé. Cuéntame. Mira, nosotros estamos en Sevilla desde hace 40 años. Es el dojo Zen de Sevilla. Es el dojo más antiguo de España. Entonces, hemos estado en varios sitios, pero desde hace prácticamente... Desde el año 92, para ser más exacto. Estábamos antes en el patio de San Laureano. Eso se reformó con motivo de la Expo. Y nos vimos obligados a trasladarnos de allí. Entonces, estamos ahora en la calle Nardo. La calle Nardo número 8, que está en el barrio de la Judería. Cerca de la calle Santa María la Blanca. Y estamos allí en un horario tradicional durante todo el año, en el que tenemos Zen por la mañana temprano y por la tarde. Y ahora, en verano, sí que descansamos durante un tiempo, por el calor y porque la gente se suele ir de vacaciones. Y hacemos un campo de verano, que es una jornada más larga de esa Zen, que dura aproximadamente una semana. Lo hacemos en Castaño del Robledo. Y después, cuando llegue septiembre, estaremos otra vez en la calle Nardo. De todas maneras, tenemos una página web, que no sé si la conoces. No, no, dime. Dojo Zen Sevilla. Si entras en Google o en un buscador y pones Dojo Zen Sevilla, ahí... Dojo Zen Sevilla. Ahí aparecerá nuestro dojo y aparece una página web donde tiene información de horario, tiene información de eventos y tiene un poquito de información de lo que es nuestra práctica. Bien, bien, bien. De todas maneras, en las notas del programa pondré el enlace para el que quiera que directamente clique y vaya a verlo. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ti. Venga, un abrazo. Por colaborar. Vale. Adiós. Bueno, pues como ya habéis podido comprobar, las respuestas iban más allá de la pregunta en muchas de las ocasiones. Y a la vez nos han hecho pensar de otra manera diferente a la que estamos tan habituados. Y por estar tan habituados, no contemplamos a veces otras maneras de ver las cosas. Como curiosidad, contaros que Juan Antonio, bueno, me decía que es monje y tal, pero no monje como lo tenemos entendido, ¿no? Él compatibiliza su vida normal con su mujer, sus hijas, y tiene una vida normal y corriente, pero integra en su vida todo este tipo de, bueno, de vivencias y de espiritualidad que le hacen, sin duda, llevar una vida mucho más armoniosa y equilibrada. O al menos así lo he percibido yo. Personalmente me ha encantado la entrevista y creo que puede transmitirte muchos mensajes interesantes para, bueno, para tu parte espiritual. Bueno, pues con esto terminamos por hoy. Te recuerdo que el lunes lancé mi último libro, Ni un minuto más, que ya puedes comprarlo a través de Amazon, bien sea en copia física o en formato digital para Kindle. Te agradezco que, bueno, que lo adquieras porque estás apoyando un proyecto que tengo ahí, una idea que salió de mi mente. Y, bueno, hasta ahora muy bien, la verdad es que la gente está adquiriéndolo y muy contento. Gracias a todos los que la habéis comprado ya. Te recuerdo mi página web, alvarorroa.es, donde sabes que puedes encontrarme, contactarme y ver mucho más sobre mí. Gracias por todas tus valoraciones, por cada vez que compartes, que hablas a más personas de energía positiva, cada vez que das me gusta. Bueno, cualquier acto que hagas a favor de energía positiva es bueno y de agradecer. Nos encontramos mañana viernes con buenas noticias, como cada viernes. Será a partir de las 7 de la mañana. Y como siempre, ya sabes, disfruta, se amable con los demás y sonríe. ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves!